¡Suscríbete al canal! El papá de Pepito asiente en forma de acuerdo A los días, el papá de Pepito le dice a este Pepito dile a tu mamá que me preste la máquina de escribir para hacer una carta Entonces, Pepito va donde su mamá y le da el mensaje de su padre Mamá dice a mi papá que si le prestas la máquina de escribir para hacer una carta No Pepito, dile a tu papá que la máquina de escribir está descompuesta y que solo tiene tinta roja Así que Pepito ahora fue donde su papá y le dio el mensaje Papá que la máquina de escribir está descompuesta y que solo tiene tinta roja A los días, la mamá de Pepito llamó a este y le dijo Pepito, ve a decirle a tu padre que ya puede utilizar la máquina de escribir para hacer la carta Pepito corrió emocionado con su papá y le dijo Papá que ya puedes utilizar la máquina de escribir para hacer la carta Dile a tu mamá que ya la hice a mano El chiste que acabamos de ver lo envió Ramiro Úrsula Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos Tengo dos tías, una vive en Venezuela y la otra en México La pregunta es, ¿cómo se llaman mis tías? ¡Gracias!